Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Mafia 3 Y como recordaréis en el último episodio que dije que iba a hacer un Primeras Impresiones Pues mira, me he dicho... Me tomo mi tiempo y lo grabo el juego Porque tampoco es que me haya disgustado No es mi estilo de juego, pero... Si el juego tampoco me llega a caer mal Tampoco me disgusta el juego, pues tampoco me importaría grabarlo y tenerlo por aquí No he jugado, no he hecho nada Sinceramente pues estáis viendo donde me quedé Aquí, saliendo de nuestra casa tras haber dormido Que de hecho habíamos tenido pesadillas Tan fuerte no podemos robar la verdad Nope Y aunque dije que iba a hacer un Primeras Impresiones Dije, bueno, a lo mejor hago serie Y es lo que creo que voy a hacer Pero tomándome mi tiempo Lo grabaré o el mismo día o un día antes Sin preocuparme del juego Que si un día no hay capítulo, no pasa nada No es mi prioridad la serie Así que por ahora quisiera subirla cada... Con dos días de diferencia Si no tenemos dinero y nos ponemos a pagar toda esa comida ¡Dios santo! Mucho ojo con esa lengua No estaríamos así si me hicieras caso Estar como No te preocupes por eso, Lincoln Lo tengo controlado ¿Controlado? Maldita sea Tienes que abrir... Chico, no te lo volveré a decir Como quieras, viejo Déjalo Necesita despejarse ¿Te importa decirme por qué está tan alterado? Tenemos algunos problemas con los haitianos Pero como he dicho, lo tengo controlado El coche está cargado Supongo que tendremos bastante para... ¿Vuelvo más tarde? Para agradecer que has vuelto sano y salvo He hecho una donación al padre James Le he dado comida para repartir entre las familias más necesitadas Échame una mano, Lincoln Podrías echar un vistazo al barrio Eso de los haitianos, como de graves Es, Ellis Si alguien lo mira mal, se le echa encima como un perro a un hueso Como decía, puedo volver Bobadas Lincoln tiene que salir Disfrutar del día Además, os vendría bien pasar un rato juntos Vamos Esperan la comida Vi a Lincoln un par de veces cuando regresó Me dijo que quería dejar la ciudad marcharse a California Tenía un amigo del ejército que podía conseguirle un trabajo en los astilleros de Mer Island Y solo había vuelto para despedirse de Sammy y Ellis Pero se enteró de los problemas que tenía Sammy con esos haitianos Y quiso quedarse y ayudar Aquellos haitianos eran muy peligrosos No pude disuadir a Lincoln Por mucho que hubiese cambiado Seguía siendo igual de leal Porque más peligroso es Lincoln Como digo, por ejemplo, el primer episodio lo subí el... Hoy es miércoles, lo subí el lunes ¿Subí el lunes? No, creo que lo subí el domingo Entonces el lunes, martes, nada Miércoles, juego Entonces lo mismo será Jueves, viernes y el sábado habrá episodio Así o cuando me apetezca Sin problema Ok Y siempre como serie secundaria A ver, se saldrán los capítulos a las 9 de la noche Claro que sí Toma comida, puto Siguiente El del pelo afro Claro que sí Vamos Ah, que tengo que pulsar la X también aquí Ah, que tengo que pulsarla cada vez que quiera echar Vaya, hombre Nada Siguiente Ah, mira, seguir Goomba Bajo la izquierda lo pone Nada, mujer Por cierto, además dicen que el juego Y es normal hoy en día Que el juego tiene bastantes Bueno Bugs Curiosos Digámoslo Como por ejemplo Un grave problema con los espejos que tiene el juego Que se buguean De una manera muy Muy grande Que es que de hecho Te pones delante de él Y tu reflejo va con retraso Y por imágenes Veas, enseño una imagen de ti Hace un par de segundos Y luego igual Y luego así Así, cada vez que te pones A ver si pillo un espejo y lo hago A esta me latido Bueno, bueno, bueno El coche del fondo Se va a liar Esta quiere cacho Eh, eh, eh ¿Cómo saltaba la pared? Toma, ¿no querías comida? Pues toma comida Saltas la cobertura Y más Ah, más y griega Joder, es que no lo veo Ve Dios santo El cabezazo que le ha dado Vente, vente, vente El cabezazo de remate Vente de acá Es simple Madre mía Luchado profesional Le va a robar, eh Me recuerda a las cajas de vudú Ah, pues sí Tiene huesos ¿Cuál vudú se tratase? Tiene una pata de gallo Colgando también Vente de Haití en 1957 En el 59 Creó una policía secreta El tontón Makut Y la gente empezó a huir La mayoría se asentaron En el sur de Estados Unidos Entre la gente honrada Y trabajadora Había delincuentes Ellos fueron la base De lo que se convirtió En la banda haitiana Lincoln averiguó Que se asentaron En el pantano Liderados por un tal Vaca Vaca y Aro Vaca es japonés Es tonto O idiota Ya puedes enterarte Y contarme ¿Qué está pasando? Sí Supongo que sí Hace seis O siete meses Empezaron a robar A gente del Hollow Genero, joyas Y cosas así No tardamos en darnos cuenta De que eran los haitianos Y luego Esos Batards St. Valer Empezaron con la lotería ¿De cuánto dinero Estamos hablando? ¿Cuánto? Lo suficiente Como para tener Un marrón enorme Con sal Marcano Llevo tres meses Sin pagarle Por Dios santo Si me encargo de ellos Hay tiempo para arreglarlo Con Marcano, ¿no? Lo de sal es cosa mía Nos conocemos Desde hace mucho Pero lo de los haitianos Hay que solucionarlo ya Él y si tú Tenéis que ocuparos ¿Cómo los encontramos? En los veinte La gente sacaba sal Del payo Hasta construyeron Unas chabolas En la depresión Las abandonaron Es el único sitio En el que pueden estar Necesitaremos armas Y munición Llama aquí Pero hazlo En otro lado No quiero Que nadie Les avise O Barremos el hollow Buscamos a esos mierdas Y los matamos Y así se acabarían Nuestras preocupaciones Lo último Que hace falta En este barrio Es ver Gente de color Matándose Lo haremos discretamente Lejos de aquí En cuanto eliminemos Al que maneja El cotarro Los demás Desaparecerán Solos Créeme Muy bien Soldadito Tú mandas Ten cuidado Esos haitianos Son duros No deberíamos Subestimarlos Supongo que es como El que amenaza Pues Si tú me atacas Yo te ataco Creo que es lo que ha dicho No tengo ni putidad de francés Odio el francés Prefiero el inglés Lo último que se esperarán Es un ataque Por el agua Vuelve a la carretera Quédate en el coche Nos encontraremos allí Cuando acabe Espero que sepas Lo que haces Créeme Elis Muy pronto Todo esto Se habrá acabado Esto hombre Conecho hombre No sé El juego se me ha cortado Algo y ¿Me tengo que tirar río? Sí Me tengo que tirar río A nadar ¿Tienes nado rápido? No lo sé Eso es No nada rápido Es una persona de verdad Repas Busca vaca 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 lloro Cono lloro Acechar Así que tus enemigos Viste a llamar tu atención A la atención De la misma se muestra Con indicador blanco En el centro de la pantalla Vale Típico sigilo, ¿no? Vale Cuando el enemigo te busque Mantente acubierto Cuando haya dejado de buscarte El indicador de atención Desaparecerá Este es el típico pantano De... ¿Cómo me agacho? Aquí Están hablando de mí Claro ¿Cómo cogía cobertura? No me acuerdo ¿Cómo cogía cobertura? ¿Y cómo asesino Sigilosamente? A la vez Ahí Y me llevo un arma Hombre Si yo estoy en Renault Ya en las artes Del sigilo De este juego Bueno, de este juego De cualquier juego Yo puedo pasarme Cualquier juego En sigilo ya Raca Madre mía Suena muy impactante Cuando mata a alguien Dame también tu arma Lo que no sé Si tendré que deshacerme De los cuerpos No hace falta, ¿no? Digamos, como digo El juego me ha cracheado No sé por qué A... Menos más... Lo que sí Cuando suele pasar eso El juego no se me guarda Pero por suerte Se me ha guardado ¿Qué? Lo que busco por aquí es No, era Ahí Así ¿Qué? Me fío muy poco A que ese tío me detecte Lo que busco Es algún coleccionable ¿Qué pone? ¿Buscando? Sí, pone buscando Vale Ah, mira Si tengo mi mínima Silbar Sirva para la reacción De grupos de enemigos Madre mía Como yo estoy dos días sin jugar Este juego se me olvida todo Ven, ven, ven Ven, colega Lo que no sé Si el del fondo me detestará Era aquí Quiero ponerme la pistola No, me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado No, tío Pulsa para cubrirte Inyección de adrenalina Arriba No me importa Reiniciarlo Para Intentárselo bien En sigilo Vale La gente va por ahí Pegando tiros Allí delante hay un botiquín ¿Era? ¿Ala? Sí Ahí No, en teoría Me han perdido Míralo Cómo sabes dónde estoy Hijo puta Tu madre Toma En la boca Hijo puta Tu madre A ver Ahí no hay cobertura Ahí lo que hay Es un cacho de hierbajo En la boca Madre mía Los charcos de sangre Por el suelo Lo que no sé Si encontraré coleccionables Esas cosas por aquí Por cierto Censuré Los pechitos Del primer episodio Los censuré Se veían perfectamente No sé Era como una foto Era una foto Literalmente Así que se veía todo Pero obviamente Por si acaso De YouTube Los censuré Hay un tío Por ahí detrás Me han perdido Me han perdido ¿Pone buscando? Es que no veo No veo el icono Que pone Vale Lo que sí es bueno Es que me han perdido Ven, ven, ven Registra esto Madre mía Se lo va a pensar mucho El asesinato Vale Mi barra de salud ¿Cuál es? Vale La que está encima De sin testigos Se supone Lo que quiero Es alejarme un poquito El micro Ahí Vale Madre mía Hay tres botiquines aquí Me están dando Un montón de salud Cuidado He visto algo sospechoso Shit Ven, ven, ven Ven, ven Vente aquí Mira el capó De mi coche Bueno, el maletero Y aquí Aquí no ha pasado nada ¿Hay otro arma aquí? ¿Qué arma hay? No vamos a parar Hasta dar contigo Hermano Ven, ven, ven Ven, ven Ven hermano Ven Te voy a dar yo a ti hermano Vente Aquí hay un tío detrás mía ¿De dónde ha salido ese tío? No sé de dónde ha salido ese tío Ese con ametralladora Como a mí me gustan En la boca Súmate 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 Fuck de sigilo Repas por ahí Repas por ahí ¿Esta es la casa del tío? La trench La que se parece a la Thompson Oli Muy pobre Ay no X Remate cinemático ¿Qué te jodan? Hubo ancha en batá Jódete Ha sido un gran error Atacar el Hollow En el Hollow Manda un trajín Y así Un comando Y un traidor Los negros No quieren ofedecer A los blancos El hombre del que hablas Me acogió Cuando no tenía Dónde ir Tú No eres mejor que él Tenía su propia putita Y escondía El gachón Tampoco sobras tú A la tía ¿No? Parece de mentira Date animaciones Acabado Acabado Pero esto no se acabará nunca ¡Pollam! Putos haitianos ¡El hijo de Sammy está ahí! ¡Oh! ¡Oh! Espérate Había un botiquín ahí Espérate Ahí ¿Y este pasadizo secreto? ¡Ay, nene! Que estaba escondido ella Coño, que me equivoco con los botones Abre Aquí tenemos un botiquín Aunque estoy curado Así que no creo que me haga falta ¡Oh! ¡Costel Molotov! Pero no puedo ¿Ya llevo? No sabía ¡Hostia, coño! Y tanto que tienen Ellos sí Molotov o nada Apunta con el costel de Molotov Maltime RB Y suelta RB Y cancela con el B Elie explosivo en el menú De armas pulsando RB Vale Vale Tome Está lloviendo, ¿eh? Pero no pasa nada Toma, todo para ti La que recargo Ahora Espérate Quiero cambiar mi otra arma ¿Cómo cambio rápidamente? Al RB Pero no tengo balas ¿What? He abierto algo ¡Ah! Otro botiquín había ahí Toma Mira, mi escopeta es más mejor Muere Pero debe tirar el Romoloto por ahí Ya que tengo ¡Ah! No, no tengo más Suena muy Suena muy raro el disparo Como si llevar un silenciador A ver si Es que solo se notaría con auriculares ¿Eso rojo de ahí revienta? No Vamos a ir avanzando un poquito A la vez que metemos tirondas Que si no nos quedamos aquí de por vida ¿Dónde está el colega? Míralo Joder Joder, tú eres de los duros, ¿eh? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ahí! ¡Bien muerto! ¡Cómo me me gustan! Voy a escuchar Al campo a mi derecha ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Es una metralladora o una metralleta? Mira, hay un bidón, creo Sayonara, capullo Y ni siquiera ha chonado Nada, nada, nada Madre mía Cuatro tiros Para matar a una persona normal Nadie más por aquí, ¿no? ¿Y eso? Me ha caído en costa El molotón del cielo Eh... Se me relaja ahí ¿Hay un enemigo por aquí? Sí, hay uno ahí Mmm... ¿Vote quién era? Toma ¡No, no, 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 no! ¡Un capta el molero! ¡No, no, 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 no! ¡Noooo! ¡Dispárale desde un lateral! ¡Ay! ¡No crees! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Pff! ¡Muy bien, explota ahí Muere Venga, estamos cerca de la salida Eso de ahí es un barril Pero que no explota Es rojo simplemente porque es rojo Por ser racista de barriles Ay, hembra de la pistola Joder Venga, venga Corre Vamos a poner descubierto ¿Dónde vi? ¡Ah, un botiquín! ¡Botiquín, botiquín, botiquín! ¡Botiquín, botiquín! ¡Cura, cura, cura! Eh... Recuerda la salud ¿Vas a poner la botiquín en el partido por la ciudad? ¿O puedes comprarse la terminal en un raficante de arma? ¿Usa la inyección? ¡Arriba! ¡Vaya! ¡Hinchazo bueno! Madre mía ¿Se va a quedar ahí a pepí o qué? Bueno, refuerzo No, creo que no Creo que no Creo que no Toma por culo ¡Ey! Que me enropellas, compañero ¿Conduzco yo? Sí Conduzco yo Sube, anda Sube Sube que te... No music up ¿Ya? Venga, vámonos Una que deja no conducir a mí al revés ¿Estás entero? Sí ¿Cómo ha ido con vaca? Hemos llegado a una cuera Vaca Que yo escucho vaca y escucho idiota en japonés No puedo decirte lo contento que se pondrá, papá Esa mierda con los haitianos Ahora volvemos a mi papá está muerto Con ellos fuera de juego Las cosas se calmarán y volverán a la normalidad ¡Eh! ¡Madre mía! En fin Llevo meses diciéndole que teníamos que hacer algo así Pero papá Él Nace A veces creo que Me reventa el coche Para esta mierda Porque no use la violencia a las primeras de cambio no significa que haya perdido algo Ahí Lo sé Pero me hace preguntarme ¿Qué pasa? Después ¿Sabes? No, no lo sé Vamos ahí poquito a poco Da igual Si es una bala o la voluntad de Dios Todos tenemos que morir ¿No? Espérate Me voy a golpear porque estoy usando Pero Elis Nosotros no Rezo para que papá viva más que nosotros dos Pero si no lo hace Todos los hijoputas del Hollow se volverán a mirarnos o a dispararnos Solo digo que debemos prepararnos para cuando llegue ese día Ahora mismo no tenemos que preocuparnos por eso Así que tranquilo con tus grandes planes Ya está Y yo que sé A lo mejor tiene algo más que contarse Calle contra mano No hay nada contra mano para mí ¿Qué es lo que? ¿Son dos tubos de escape o qué es lo que hay debajo del coche? ¿Lo veis? Que hay como dos tubos que se mueven a la vez que yo cuando giro Son los tubos de Son los tubos de escape Dios, van chunguísimos Van muy sueltos, ¿no? Van como ahí en volanda Cosa más rara Pues un efecto de luz yo no me estoy dando cuenta Cuidado Cuidado que aquí tengo que respetar la ley No pasa nada Era un semáforo Era un semáforo que iban a cambiarlo dentro de poco Son los dos tubos de escape ¿no? Es que me rayan Son muy raros Madre mía Sí Ah, vale Porque a lo mejor porque reestrellé el coche y me los he cargado Madre mía Madre mía Qué brillo El sol Eh Hay que parar acá ahí dentro, ¿verdad? Joder Pues eso hago Vale Yo estrellaré mi coche si quiero Lo que Lincoln no entendió O quizá no quiso entender Es que para un hombre como Sammy siempre iba a haber más haitianos Si no había alguien que fuera a por Sammy siempre habría otro causándole problemas Aquello nunca se iba a acabar Así fue como Lincoln acabó trabajando para Salmarcano Tenías razón Los haitianos estaban en la vieja mina de sal No volverán a molestarnos Fue un error enviarte allí Debería ocuparme de mis propios asuntos Esto es lo mismo que hacía antes de irme Seguramente no lo sepas Pero todas las noches en la tele después de las noticias ponían los nombres de todos los chicos que mataban en Vietnam Me sentaba en la cocina para cenar y leer la lista preguntándome si algún día vería tu nombre Pero no lo viste No me ha pasado nada La suerte no dura eternamente Ante eso después llega un día en que te vuelve la espalda Bien ¿Qué vamos a hacer con Marcano? Dadle el puñetero dinero de una forma u otra ¿La lotería bastará para cubrirlo? ¿La lotería? No Pero Sal llamó hace un rato Quiere que vayas al club de campo Dice que tiene un plan para saldar las deudas Los únicos negros allí son camareros No les gustará Pero no dirán que no a Sal Marcano Si dice que puedes ir es que puedes ir Bien Siempre he querido ver ese sitio por dentro Haz lo que Sal te pida ¿Oyes? ¿Y eso es entonces lo que nos lleva a los del banco? Ah ahora volvemos al... Ah pues no ¿Se me ha reparado el coche? Madre mía viva la reparación automática Ay no puedo quitar la radio ¿Por qué está dentro del coche? Esto se puede... Esto brilla mucho Bueno No hay un coleccionable ni nada por... Claro Claro que sí Leyes de la física ¿No habréis al principio de los bugs del juego? Pues toma ahí los tenéis Madre mía eso sí que no lo había visto yo antes Modo de conducción Pero una especie de conducción más realista los jugadores experimentados pueden usar la conducción simulada Cambia el modo de conducción en menú de acciones dentro del juego Dios no Seguro que eso incluye el cambio de marcha y esas cosas y como que no gracias Ya tengo bastante con el coche de la vida real Como para también tener que simular que conduzco uno aquí Vale pues todos tenemos que ir hasta ver al salmarcano Pues vais a ver un corte por aquí Por cierto os daréis cuenta de que el video está durando más porque quiero ya que van a ser episodios que van a venir de vez en cuando no siempre Mira a ver los tubos de escape como están bien puestos ahora es que antes estaban rotos Van a ser episodios de media horita para que yo qué sé para que estén para que estén más complicitos Oye no hay un Ay perdón para que sea un episodio más completo ya que viene solo de vez en cuando Así es algo más largo No quiero hacerlo de 40 minutos porque eso me parecería mucha tela Así que episodio de media hora y meto un corte aquí y nos vemos en el club de campo Ah estamos en el club de campo Vamos a entrar dentro y lo dejaremos seguramente ahí dentro Vale supongo que puedo ir con el coche hasta dentro hasta el aparcamiento No soy empleado ¿Por qué soy negro? Pero si este tío es negro Ah pero es de mantenimiento creo por los ropajes que me lleva Shh cuidado madre mía Tacho que echa fuego ¿Mi coche no la aparca la gente? ¿Tengo que aparcarlo yo solo? Ahí en medio Venga Cinemática tocha tiene pinta Ven con Clay Dios estás tremendo Seguro que esos putos chinos se cagaban cuando te veían venir Ha pasado mucho tiempo Jordi Buah y tanto Creo que la última vez fue aquella noche en el French War justo antes de que te fueras Aquello sí que fue una pasada Sí Recuerdo que él y yo huimos de los polis y Daniel acabó en una celda de borrachos Eh tío que lo saqué de allí Además valió la pena por dar una paliza a aquellos capullos ¿Fumas? Claro Ah tío Sammy me dijo que el señor Marcano quería verme ¿El señor Marcano? Mierda Lo dices como si fuera un puto abogado Llámale Sal Está detrás Bueno Este es el pig El pig Mira la gente como mira raro Este es el hippie con el que estamos atracando el banco por cierto O sea que ahora el Marcano es el que nos mandará con este hombre a robar el banco seguramente Debería haberme puesto otra cosa Mira, mira, mira como empieza la gente Mira ¿Tiene algún problema con tu ropa? Que se lo digan a mi viejo Les dirá que le chupen la polla Es lo bueno de tener pasta Que mira, zorra Pero tengo una reunión Remy Ha sido un placer Traiga dos vasos Lincoln Qué alegría Vito Escaleta La persona de la que te hablé Anda, siéntate Estuviste en Vietnam ¿No? Sí, señor Sal me ha dicho que te ganaste unas chapitas allí Serví con buenos soldados No habría conseguido nada sin ellos ¿Ejército, marinés? Al principio con el ejército Luego me metí en las fuerzas especiales ¿Fuerzas especiales? Te dije que era un tío duro No es que vaya a salir mal Pero solo por si acaso Maldita sea No queremos a alguien como él Bueno Si tú la balas a mí me vale Oye Tengo que ocuparme de un par de cosas Gracias Gracias por la copa Dios, ese tío es un capullo Punto listillo del norte La comisión lo envió aquí desde Empire Bay hace 15 años Lleva desde entonces dándome por saco Bueno te preguntarás de qué va esto Sí Sammy no me ha contado mucho Dos veces al año los federales retiran dinero viejo y lo destruyen En el transcurso de los próximos días traerán aquí ese dinero para tenerlo vigilado ¿Y vas a atacar uno de esos envíos? No, señor Aprovecharemos esa ocasión para entrar en su cámara y robaremos todo lo que no esté clavado a la pared No creo que sean menos de 6 o 7 millones Eso es tener muchos huevos Es una oportunidad de las que se da una vez nada más Vito va a adelantar mucho dinero para este golpe y nos ha conseguido la combinación de la cámara ¿Has podido ver a Danny? No Aún no Bueno, ya lo harás Lo hemos fichado para esto a él y a su viejo y van a necesitar tu ayuda así que vete a verlo siguen en el mismo sitio Tenemos que hablar de otra cosa Supongo que sabrás los problemas que está teniendo Sammy Me he ocupado de los haitianos En cuanto se calme la cosa el dinero volverá a fluir ¿Ves? Así quiero las cosas No te has quedado sentado tocándote la polla Has visto un problema y te has ocupado del hotter Prefiero eso mil veces antes que el dinero Pagaremos lo que nos toca todo, como siempre Joder, hijo Lo sé No esperaba otra cosa Ya sabes incluso estando en paz Seguirás dando tumbos en la peor parte de esta ciudad Eso no tiene mucho futuro Pero quizá haya una oportunidad mejor ¿Comprendes? Para todos ¿Qué habías pensado? Quiero que sepas que no pretendo faltarle al respeto cuando digo esto Sammy es un tipo duro Pero ya no es tan joven Creo que va tocando un cambio Bueno, no creo que Ellis esté listo para esa No estoy hablando de Ellis Estoy hablando de ti Quiero que tú dirijas el Hollow No puedo hacerlo Bueno, si te preocupas por Sammy tranquilo Siempre ha sido honrado conmigo y con este trabajo del que estábamos hablando tendrá más que de sobra para retirarse Me acogió cuando no tenía a dónde ir Me trató como a un hijo Lo siento señor Marcano No, no, no puedo hacerle eso Vaya mierda Te mentiría si no te dijera que estoy un poco decepcionado Pero lo entiendo Eres leal Algo que escasea últimamente ¿Todavía quieres que te ayude con eso de lo que hemos hablado? Claro que quiero Cuando esto acabe habréis hecho algo más que saldar la deuda Te lo prometo ¿Qué es lo que quiere oír? Al Vito Al Vito Al Vito Supongo que será un guiño a Vito Corleone del padrino ¿No? Tiene pinta Eso sí Al principio el tío me parecía digo hasta buena gente el tío será el el capo de allí pero es hasta buena gente Pero luego la cara que le ha puesto cuando le he dicho que yo no iba a mandar en el hollow en la parte de nuestro padrastro se ha quedado como mal rollito no sé ya si fiarme yo mucho de él no estoy seguro Así que gente vamos a dejar el episodio aquí y nos vamos a seguir esto ya para el próximo Sabéis Dios cuando llegará lo suyo sería el sábado ya que el sábado además puedo grabarlo sin problema ese mismo día Así que gente por cierto ya que esto vendrá para hoy lo más probable es que más tarde por la noche haga otro streaming de Overwatch y que esté haciendo streaming de Overwatch de vez en cuando en el canal de Twitch yo igualmente subiré un vídeo informativo en el canal diciendo que ahora mismo tiene streaming por si queréis pasaros más que nada porque es Halloween y quiero sacarme cosas quiero sacarme todas las cositas no los subiré no los resubiré aquí al canal los dejaré ahí en Twitch y allí se quedarán como mucho los descargaré pero los subiré a YouTube y los dejaré en privado como bonito recuerdo así que gente como siempre espero que os haya gustado el vídeo no olvides votarlo si es así y nos vemos en un próximo episodio de Mafia 3 adiós adiós